Bueno, muchas gracias a los que nos ven a través de YouTube, le pedimos disculpas, si alguno se ha sumado, quizás en mi cuenta de Twitter o a través del canal, porque hemos tenido ciertas dificultades esta mañana en la transmisión, de hecho en este momento están tratando de subsanarlo, así que de todas maneras, todos los programas que hacemos quedan en línea, ah mira ya subió, quedan en línea, estamos entrando justo en este momento, así que se irán sumando, el chat por eso está tan cortito, porque hasta este momento habíamos tenido cierta dificultad, así que le pedimos que nos disculpen, yo estoy muy agradecida por la gente que todos los días da calor a través de esta línea, y bueno voy a recibir acá en este programa del día de hoy a dos jóvenes activistas, parece mentira que haya que hablar del cabello, una vez me hicieron una encuesta, me preguntó alguien que estaba haciendo una tesis por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y yo le decía, mientras haya que hablar de eso es que hay un problema, porque yo nunca he visto que van donde un, por ejemplo un periodista, varón, hombre y usted le pregunta, mira, y cómo te va a ti con la barriga grande que tú tienes en la televisión, que hay gente, o cómo te va con la barba, te ves bien con la barba, te aceptan con la barba, te han dicho algo por la barba, o cómo te va porque te hiciste cualquier cosa de aspecto físico, usted ve, tiene su barrigón, se siente, en qué bien, ah sí, nadie se mete con él, a las mujeres generalmente andan más gente preocupada por ese tipo de cosas, cómo se ve, cómo se viste, qué prendas se pone, cómo lleva el cabello, y entonces yo siento que es una intromisión en la vida de uno y del cabello, o sea, tener que salir a explicarlo, pero sabemos en la práctica, que hay ciertas discriminaciones que se dan aquí en República Dominicana por el tema del cabello, lo vimos en una oportunidad desde el Ministerio de Educación Superior, que fue un caso que aunque se trató de explicar, a mí me quedó bastante claro, porque yo vi el video e incluso lo difundía y entrevisté a la joven que fue beneficiaria finalmente de una beca por tener un tipo de pelo. Lo vemos en las aulas universitarias, lo vemos en los bancos, lo vemos en entidades, yo estuve en una clínica y me decía una de las jóvenes, es que no se puede, está prohibido, pero esas son normas que la ponen así como por abajito, entonces hay que hablar públicamente de eso, y creo que el esfuerzo de ciertas jóvenes activistas en este país está haciendo que varíe la mirada de esto, ustedes lo ven más presente en los medios de comunicación, lo ven hasta en la publicidad, claro que falta que eso se traduzca también en la práctica, pero es más común encontrar muchachas que no son esclavas de ese desrizado, que tanto problema dio en este país, que le ponían el desrizado y esa cabeza duraba semanas llorando, porque les pelaban, lo pueden contar las mujeres que nos llamen, yo voy a poner el número de teléfono, su experiencia con esos primeros desrizados caseros, que ni siquiera era eso que venden, sino que hacían una mezcla, le echaban lejía, y de cuanta infierno se pudiese hacer, de que para llevar ese pelo lacio, las mujeres dominicanas han sufrido mucho con eso, esa es la verdad. Entonces agradezco a Yaisa Lamis, que está con nosotros esta mañana, ella es abogada, y Yocauri Arias, que es contadora, muy buenos días para ambas. Buenos días, gracias por invitarme. Ustedes tienen una actividad que se llama Afroferia, cuéntenos un poco de qué se trata, y de hecho tengo unas imágenes que corresponden a la Afroferia del año pasado, porque era como un conversatorio, es un poco que hacen conversatorio, venden productos y hablan con las personas. Exacto. Bien, Afroferia inició en el 2016, en donde nosotros lo hicimos con la intención de primero empoderar a la comunidad, a la comunidad para que aceptara su cabello, conocieran sobre los cuidados y cuáles son también los derechos que ellos tienen para llevar, los derechos constitucionales, mejor dicho, que tienen para aceptar su imagen y llevarla. ¿Qué sucede? Que antes nosotros siempre, como acabas de mencionar, vivíamos pendiente sobre la imagen que nosotros íbamos a proyectar, o sea, qué quería la sociedad. La presión social. La presión social. Incluso yo entrando a la universidad, cuando me inscribí en contabilidad, aunque yo llevaba mi pelo lacio, yo recuerdo que mi profesor en mi primer semestre le dijo a una compañera, si usted va a ejercer la carrera, no puede llevar ese cabello así. Porque ella llevaba el pelo afro. Sí, ella llevaba el pelo afro. Yo incluso, yo nunca había pensado llevar mi pelo afro natural en ese entonces, pero me llamó la atención. ¿En qué universidad fue eso? Eso fue en la UAS. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y la compañera tuya, ¿qué hizo? Bueno, yo recuerdo que ella llevaba una melera muy grande, el cabello era muy abundante y bastante largo, y ella dijo que nadie le iba a cambiar su cabello. Y no pudieron. Y menos la universidad pública, por Dios. Yo sé que la respuesta de ella en ese momento, al señor Bruisel, fue que nadie le iba a cambiar su cabello. La ministra de Abogado, me gustaría hablar contigo, bueno, primero, ¿cuándo tomaste la decisión personal de dejarte el pelo como lo llevas? Si alguna vez te sometiste a los desrizados, ¿cómo fue ese proceso para convencerte del otro? Bueno, sí, desde los 13 años, me acuerdo yo que estudiaba en un instituto de inglés, y yo, porque tampoco es un tema de educación, nuestros padres no están como tampoco educados para eso. Y yo me dijo, te voy a alisar si me termina el instituto, te gradúas y te aliso, y yo feliz. Con el premio. Claro, sobre el premio que yo tenía que ganarme. Entonces, ahí, desde los 13 años, yo comencé a alisarme, sin saber el significado y el futuro de esto, pero ya luego, cuando estoy en posparto de mi hijo, decido ya dejar mi cabello rizado, producto de que, bueno, no voy a salir, temor a eso, porque, no obstante eso, yo estaba ya en la carrera, estaba en el Poder Judicial trabajando, y en ese momento, entonces, me animé, porque, mira, justamente, yo estaba la directora de la Defensa Pública, y esa fue, y esa es la casa que me acogió, que me enseñó, y me instruyó a conocer los derechos humanos, los derechos fundamentales. ¿Usted es defensora pública? Ah, no, asistente para la ley de los defensores públicos. Y ahí te diste cuenta de que era un derecho. Exactamente. ¿Qué ley prohíbe discriminar, por ejemplo, en República Dominicana, discriminar por el pelo, por la vestimenta, o por lo que fuera? ¿Qué prohíbe? ¿Qué ley tenemos aquí? No, no, es que no. Si yo puedo someter a una persona que, una muchacha que vaya a un banco, por ejemplo, y abiertamente le discriminen por ese motivo, tú como abogada, ¿cómo ganas el caso? Bueno, y quiero compartir la experiencia, que para la oficina de la cual yo trabajo, fortuna y consultora ilegales, tuvimos la primera sentencia graciosa, en beneficio de la señorita Oleida Sánchez de Olasco, que es la joven del caso de contra la onza. Ah, sí. Exactamente. Nosotros llevamos el proceso, un equipo de abogados capacitados, en el área de derechos humanos. porque esa la vimos. Pueden buscarla, por favor. Ustedes buscan onza cabello. O sea, una onza discriminación. Exacto. Porque yo la encontré esta mañana, pero no había sabido más de ella. A ver si la podemos encontrar. ¿Qué pasó con ese caso? Esa hija nuestra. ¿Qué pasó? No, claro. Nosotros con este equipo de abogados, que somos las muchachas, como saben que yo trabajo con ellas, sin fina de lucro, me llamaron de una vez inmediatamente que Oleida tuvo esa situación. ¿Qué situación? Recuérdale a la gente. Pues, hace un año, la joven tiene 12 años de carrera administrativa ininterrumpida en la onza. Así como la ven en imágenes, ella entra a trabajar a la una de la tarde y la nueva asistente del director, el nuevo director, porque usted sabe que hubo una situación de cambio de dirección en la onza. Es un escándalo. Exactamente. Exactamente. Entonces, la nueva asistente del director de la onza la llama. Sería bueno que ella lo contara. Yo quiero pedirle, por favor, que compartamos, para que entonces tú nos cuente. Tú llevas el caso en los tribunales, lo han ganado, y es bueno que nos cuente lo que sucedió con este caso. Vamos a escuchar lo que decía Oneida en este video que se hizo viral, aunque luego ya no la vi hablando más. no sabía qué había pasado con ella. Hoy tú no lo dices. Exacto. Bueno, cuando recuperen el audio. Vamos a ver, verifiquen a ver si podemos recuperar ese audio. Sí, porque es bueno que escuchemos lo que ella dice. Sí. Tú tomaste el caso. ¿Qué pasó entonces? ¿Dónde fue el sometimiento? ¿Qué proceso se hizo? Ah, perfecto. Es importante que los ciudadanos se enteren dependiendo del tipo de derecho que es violentado. El recurso de amparo es la figura jurídica que aplica para pedir justicia y protección de tus derechos humanos o derechos fundamentales en la República Dominicana. Está establecido en la Constitución Dominicana. Nosotros trabajamos por el artículo 43 de la Constitución, que es el libre desarrollo de la personalidad. Sí. También tiene un artículo fundamental. Exactamente. Ser libre. Está el derecho a la dignidad, el derecho a la igualdad, 38, 39, de la Constitución de la República Dominicana. Entonces, el equipo que tenemos conocimiento y estamos preparados en esta área, por ser la ONSA, una institución del Estado y por algunas características que éste nos reviste, depositamos recursos de amparo por ante el Tribunal Administrativo. Y ganaron. Claro, que sea la primera sentencia y única que la República Dominicana en esta materia... ¿Cuándo se produjo la sentencia? La decisión fue en este año como entre febrero, marzo. ¿Y ella la posicionaron nuevamente en la función que desempeñaron? Sí, porque fue suspendida por seis meses sin disfruto de sueldo. ¿Tuvieron que pagarle su sueldo? Claro, sus salarios caídos y todo eso. Vamos... O sea, fue algo bastante difícil por demostrar una violación intangible, porque la única que padeció y sufrió eso fue ella. Por supuesto, vamos a escuchar a esta joven cuando hacía su denuncia. Ahora sí, con audio. De la República Dominicana, mi nombre es Zoneida Santo Norasco. Tengo 13 años trabajando en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses responsa. Efectivamente, hace los años que dejé de alisarme para dejar mi pelo afro. Me gusta mi pelo afro. Esta mañana recibí cinco llamadas de la institución de Endolaboro. No estaba cerca de mi teléfono y no pude contestar la llamada. Cuando veo cinco llamadas partidas, quiero llamar porque se está dando una situación lamentablemente terrible ahora mismo en la institución y quiero saber qué es lo que me quieren comunicar. Mando a comprar una tarjeta, cuando llamo, me ponen a mi jefe, me saluda, me dice, Oneida, yo quiero que tú te quites el agua. La nueva asistente del director, la asistente del nuevo director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses ONSA no te quiere ver aquí con esos cabellos. Me preguntó que sí me vio, le dije que sí. Me dijo, ella dijo que tú lo que parece es una loca. No creo que se tenga que catalogar por loca a una persona que deje de alisarse para llevar su pelo a no ser la única en este mundo, ni en esa institución, ni en el país. No me quiero alisar en realidad y simplemente hago este video porque se me pidió que si no, hasta que no me alisara, no fuera a la institución a cumplir mi labor de trabajo. Vuelvo y digo, no me quiero alisar, no estoy haciendo esto para hacer daño a nadie. Estamos escuchando este video que fue colgado por supuesto en redes sociales. Esta joven Oneida va con ustedes, van a una a juicio, no hubo una van a audiencia, no hubo una apelación por parte de la ONCE, ¿no? No, no, no. Decidieron conciliar en primera instancia. Exacto. Sí, porque es una cosa vergonzosa. Ellos al principio, yo conversé con algún funcionario de la ONCE, recuerdo, y me decían que no, que no había sido por ese motivo, que había otra cosa, pero eso no se pudo demostrar en audiencia. Exactamente, pero no es tanto eso, Edith, el tema es que para mí el director debe aceptarse del principio, pero cuál fue la situación que si usted busca toda la relación histórica por YouTube de noticias, salieron todos los compañeros de Donaida hablando en contra de ella, cuando ella me enseñó fotos bailando con esos mismos compañeros, gozando en fiesta navideña, en cumpleaños, y muchísimas cosas para después decir que ellos tienen la vida entera y la vida entera diciéndole ella que está mal arreglada, que ella no se ve bien, y un sinnúmero de cosas. Esto es una pura discriminación. ¿Y un poder? ¿Y un tema de poder? Sí, quisiera que la gente que quiera participar mande sus mensajes, puede llamar, vamos a poner por favor el número de teléfono en pantalla, ustedes se describen a sí mismas como activistas, háblenme de ese activismo, dónde se agrupan, cómo surgió la idea, cuándo comenzó, a quiénes se reúnen, qué es lo que hacen. Bien, la comunidad afro ha ido creciendo y ha sido en vista de que todas tenemos un objetivo en común y hemos ido identificándonos con nuestra naturalidad, nuestros derechos como acaba de decir Yaisa, y por lo tanto buscamos la manera siempre de empoderarnos una con otra y darnos como ese apoyo. ¿Qué sucede? Que a través de diferentes espacios y actividades nosotros promovemos la aceptación del cabello natural y de nuestra imagen. No podemos perder nuestra esencia solamente para satisfacer a la sociedad que vaya en contra de nuestros rasgos. Sobre todo que sea contrario a la libertad, o sea, que a cada quien se sienta libre, que si yo no sigo, que nadie se meta y sobre todo lo que decía, es a las mujeres, ese tipo de presión a las mujeres. Yo estaba buscando y me gustaría que ustedes me dijeran, uno de los problemas que tienen aquí, por ejemplo, cuando comienza la escuela, sabemos que muchas escuelas están discriminando por el tipo de cabello, la misma Tahira Vargas que es antropóloga, ha documentado como en República Dominicana, hay escuelas que si llevas el pelo afro, llevas el pelo crespo, llevas el pelo rizo, hay que recortarlo, pero si el muchachito tiene el pelo lacio, puede ir con su pelo largo, no hay problema. Yo quiero una opinión sobre lo que está pasando a nivel educativo en esa primera etapa, pero antes de que ustedes me respondan, vamos a recibir alguna llamada que está entrando a esta hora de la mañana, buenos días. Sí, buenos días, ¿de dónde habla? ¿Buenas? No, se fue esa. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Estamos muy bien, cuéntenos, ¿de dónde me habla? Le habla William Martín García, mejor conocido como El Mello. ¿El Mello de dónde? Yo he sido parte de Segunda Recriminación. Ajá. Yo soy un joven que tengo problemas físicos, que diga, un pedimento para caminar. Una discapacidad. Yo vivo aquí en esta ciudad de Santiago, Segunda Capitán del País. Creo que usted me conoce muy bien porque ha participado en diferentes organizaciones. Yo pertenezco a... Yo pertenecía al grupo de carnaval. Ay, ay. Porque tuve una... Me pertenece un poco. Ellos decidieron retirarme. Retirarme de este grupo de carnaval. ¿Por qué? De esta ciudad de Santiago. Entonces, yo estoy considerando una gran discriminación. Bueno, podría instrumentar algún tipo. Gracias por participar desde Santiago. Yo conozco algunas personas con ciertas limitaciones. Ese es otro tipo de discriminación. Sí, otro tipo de discriminación. La gente que tiene problemas de movilidad. Pero cada vez más hay más instituciones. A mí me invitó un joven en Santiago. Yo voy para ello un sábado con serios problemas y limitaciones para poder caminar. Él no camina. El acceso que tiene a su estación de radio, él tiene que subir arrastrándose hasta arriba porque no hay un ascensor, no hay una manera de llegar. Pero me quedé admirada del esfuerzo y de la constancia de ese muchacho que es un muy buen locutor y que está haciendo su programa pese a esa limitación que tiene. Así mismo los no videntes, por ejemplo. Exacto. Entonces, tú como abogada, ¿este tipo de discriminación entra dentro del mismo, digo, la tipología de la que mencionabas por el cabello? Sí, claro, porque los derechos humanos, derechos fundamentales que están en la Constitución que son derechos supremos por encima de cualquier decisión interna de instituciones, pública o privada. Por eso es que usted ve que hay algunas disposiciones internas bancarias de empresa o pública que no dicen no puede venir con el cabello rizado tácitamente. Hay que tener el cabello limpio, bien arreglado porque el bien arreglado es glacio. Entonces, cuando dicen eso es porque no quieren violar alguna disposición establecida en la Constitución porque eso sería inconstitucional esas decisiones. Entonces, por ejemplo, el derecho a la igualdad es una violación de derechos que le están enseñando al señor. Si él no puede hacer algún tipo de actividad que él hacía antes por su discapacidad, hay que moverlo a un departamento de esa institución para realizar una actividad y eso que muchas empresas hasta le la favorecen con alguna preferencia por trabajar con personas discapacitadas. Sí, que sea estimulado, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia yo recuerdo algunos no evidentes hay instituciones en el Ministerio de Trabajo que haya una conciencia dentro de los empleadores dominicanos de que tienen que dar la oportunidad y que ese no es un obstáculo para el crecimiento y el desarrollo personal. Tengo otra llamada en línea, muy buenos días. Sí. Edith, te habla Juan Faña de los Minas. Hola Juan, cuéntanos. Muy, muy, oye, fiel seguidor tuyo. Muchas gracias. Desde El Despertador. Sí, hace unos años. Te sigo, soy tu fan number one. Ah, muchas gracias. En lugar a tu. Cuéntanos. Eso de la discriminación no tan solo existe en el pelo, existe en lo físico para con la mujer hasta para con los hombres. O sea, fíjate que cuando van a emplear a una joven por el simple hecho de no lucir bien, muchas veces no la emplean sin importar lo desarrollado que sea en su área. ¿Me entiendes? Ahora, una institución la cual, entiendo yo, debe de estar o sea, llamando a la atención a las empresas, etcétera, o sea, que debe de hacer una campaña para con esto de la discriminación tanto para la persona discapacitada como para cualquier persona distinta enfermedades como VIH, etcétera, es el Ministerio de Trabajo, no sé si... Por supuesto, gracias. Vamos a procurar a ver una opinión de ese sentido. Muchas gracias porque tenemos el tiempo un poco limitado. Si quisiera, vamos a ir a la pausa y regresamos de una vez. Señor director, hay algo que dice ahí los consejos, yo lo escogí que es el video 10 consejos el número 5. Lo escogí porque de los problemas hay muchas muchachas jóvenes aquí haciendo videos, dando recomendaciones. Uno de los problemas que tienen las mamás por ejemplo con las niñas jóvenes y el pelo el pelo afro es que no saben cómo peinarlo, se enredan, se vuelven un lío. Yo también quiero que me hablen de eso porque hay toda una industria también que está atendiendo las necesidades específicas de este tipo de cabello. Hola muchachas, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien. Si tú que estás ahí en esta pantalla me estás viendo por primera vez, yo soy Yara y te invito a que te suscribas a este canal en ese botoncito rojo que vas a encontrar por ahí abajo donde dice suscribirse y luego que lo hagas te aparecerá una campanita y vas a picar y automáticamente te llegarán todas las notificaciones cada vez que yo suba un video nuevo y lo mejor de todo es que vas a formar parte de esta hermosa familia. En este video muchachos estaremos hablando sobre 10 consejos para volver al cabello rezado. ¡Suscríbete al canal!